Bienvenidos, el Brigadier General Ricardo Alarcón tiene una responsabilidad inmensa en la policía, es el subcomandante de la policía de Bogotá y estamos ya a muy pocas horas, hoy viernes por la noche de la elección en primera vuelta en la carrera por la presidencia de la República. Me da mucho gusto tenerlo aquí, General, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación a todos los televidentes, una feliz tarde. ¿Cómo va a estar el tema de seguridad y orden público el domingo? ¿Operativos ya listos? Ya está a punto todo lo que es el dispositivo policial, un total de 13.220 hombres que van a estar dispuestos en toda la ciudad para garantizar la seguridad en la misma. De estos 13.220 hay 8.000 que están con una responsabilidad directa en puestos de votación, que para el caso de la ciudad de Bogotá son 642 puestos con más de 14.400 mesas de votación. Que es un poco más del 10%, casi el 14% de las mesas del país. Por lo menos el 14%. ¿Y en cada puesto electoral habrá presencia policial? Hay presencia policial, hay unos puestos que los va a asumir nuestro Ejército Nacional, unos puestos que están en zona rural, en el caso de Ciudad Bolívar y Sumapaz. ¿Y algo de Usme quizás? Y algo de Usme. General, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer los ciudadanos desde la perspectiva del Código de Policía el próximo domingo? Bueno, hay unos dispositivos específicos que están plenamente determinados para ese día, que tienen que ver básicamente con el uso de propaganda que sea alusiva a determinado partido político o candidato. No se puede, 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 no se puede ingresar a los puestos de votación. No se pueden pregoneros. No se pueden pregoneros, puestos de información tampoco. ¿Se pueden perifoneos? Tampoco se puede. Se puede, en el contorno de los puestos de votación, se pueden reuniones de orientación de los partidos. Eso no está permitido, sin embargo, en la práctica lo que sucede es que en el momento que está entrando y saliendo la ciudadanía a votar, se nos forman aglomeraciones, corrillos y demás. Esto pues tiene que ser del manejo del comandante del puesto de votación, pero nuestros hombres ya están debidamente capacitados para que esto no trascienda a situaciones que no deben trascender. General, ¿cómo es lo de la ley seca? ¿Cuándo entra a regir? Entra a regir a partir del día sábado, 6 de la tarde y va hasta el día lunes, 6 de la mañana. ¿Qué le pasa al que encuentren bebiendo trago, celebrando anticipadamente la victoria de su candidato en vía pública, sea el que sea? ¿Qué le pasa? Dependiendo de la situación, pero lo que está dispuesto por el Código Nacional de Policía es que será trasladado de manera preventiva a los CTP o Centros Transitorios de Prevención. ¿Eso es a partir de las 6 del sábado? 6 del sábado a 6 de la mañana. A 6 de la mañana del lunes, o sea, después de que cierren las urnas, tampoco pueden beber trago, tampoco se puede vender trago en establecimientos públicos. ¿Hasta el lunes a las 6 de la mañana? Lunes 6 de la mañana, sí, señor. ¿Y la gente en su casa puede tomar trago, luego salir a votar y luego volver a su casa? No, dentro de los controles previstos en los puestos de votación es que aquellas personas que vayan bajo efectos del alcohol, el procedimiento que se hace allí es que el policía no permite su ingreso, lo que se le solicita al ciudadano es que una vez pase, le pase el efecto del alcohol, puede llegar a las zonas. Y dependiendo de la situación que se genere allí, pues el policía está dispuesto a darle todas las indicaciones al ciudadano. ¿Eso es guayabo en el calabozo? Guayabo en el calabozo tocaría. ¿Los establecimientos públicos solo hasta las 6 de la tarde pueden vender trago? ¿Restaurantes, bares, clubes? Hay algunos establecimientos públicos que siguen abiertos al público, pero dentro de las revistas que nosotros vamos a tener, dentro de los controles que se van a disponer, si se llega a sorprender algún establecimiento vendiendo bebidas alcohólicas, se le hará la aplicación de la norma, que sería el cierre transitorio definitivo, dependiendo de la situación del establecimiento. No le voy a hablar de política porque sé que, por supuesto, está prohibido en su caso, general, pero en la campaña es sabido que uno de los candidatos ha invitado a la gente a reunirse en la jornada electoral, e incluso algunos han dicho que es a reunirse en plazas y parques públicos. ¿Eso estará permitido o eso estará prohibido? No, eso está prohibido. De hecho, hay un decreto presidencial, el decreto 847, que es el que expide algunas medidas con el fin de mantener el orden público en el país. Allí están prohibidas las manifestaciones públicas, aglomeraciones, marchas y demás de tipo político, desde el 21 de mayo hasta el 28 de mayo. O sea, está completamente prohibida una reunión en un espacio público, en una vía pública, en un parque público, en una plaza pública. Con fines políticos, sí, señor. ¿Y qué puede hacer y qué debe hacer la policía en el evento en que eso de todas maneras lo hagan? Bueno, nosotros vamos a entrar a reaccionar, pues, no hay medidas preventivas que hemos asumido desde la Dirección General de la Policía Nacional y desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Estamos reforzando algunos sitios con escuadrones móviles antidisturbios, con unidades antidisturbios en el caso de Corferias. ¿Escuadrones móviles es el ESMAD? El ESMAD, sí, señor. O sea, el ESMAD lo van a tener listo por si se llega a requerir. Sí, señor, vamos a tenerlos dispuestos en los cuatro comandos operativos que manejamos en la Policía Metropolitana. Ojalá no fuera necesario, ¿no? Pues, ojalá que no. Ojalá no se necesite. La invitación a toda la comunidad es que este día es una fiesta nacional y que la vivan de esta manera, que la vivamos en completa tranquilidad, que la Policía Nacional, independientemente de lo que suceda, estamos preparados ya para atender cualquier situación. ¿La gente puede andar armada el día de elecciones? No, ese día ya hay unas... Dentro de este mismo decreto está la prohibición de porte de armas para ese fin de semana. Así las armas tengan salvoconducto. Así las armas tengan salvoconducto. No se pueden llevar armas. No se pueden llevar armas. Y nadie puede entrar armado a un puesto de votación. No, incluso hay algunas medidas para aquellas personas que van con esquemas de seguridad. Hay unas coordinaciones previas de cómo sería el ingreso de estas personas para acompañar el protegido. Las personas de los esquemas de seguridad, por supuesto, sí pueden usar sus armas. Sí, esto se hace en completa coordinación. Los miembros de la UNP, Policía, Ejército, Cuerpos del Orden Público. Así es. Y en ese proceso general, ¿qué acciones se pueden tomar frente a las personas que promuevan desórdenes o que promuevan vandalismo? ¿Cómo puede actuar la Policía Nacional? Bueno, nosotros enmarcaríamos todas estas actuaciones que se den de un lado en el Código Nacional de Policía, la Ley 1801. Allí hay unas multas que están previstas, que en este caso son unas multas bastante onerosas multas tipo 4 y nos enmarcaríamos en el Código Penal. Allí son alrededor de 16 tipos penales que están descritos y que dependiendo de la situación que nos presente, enmarcaríamos la actuación de estas personas. ¿Y en qué casos? Déjame un par de ejemplos de cuando proceden esas multas. En el caso que estamos tratando, por ejemplo, en el caso de las personas que se encuentran generando desórdenes en vía pública o en plaza pública, allí podríamos entrar a actuar. De un lado, dependiendo de la situación que se presente, como les digo, si están perturbando el evento electoral, pues allí entramos a aplicar el Código Penal. Pero si es otra situación en la que se generan otro tipo de situaciones que no están generando perturbación del evento electoral, allí entraríamos a acobijarnos con el Código Nacional de Policía. Nos dijo el registrador, el doctor Juan Carlos Galindo, que en cada puesto de votación habrá una mesa donde están las autoridades electorales y que tiene coordinación con la policía por si ustedes, cada uno de nuestros televidentes, cualquiera de los ciudadanos, se percata de algún delito electoral. Que estén comprando votos, que estén recogiendo cédulas, que estén impidiendo la entrada de los votantes, que estén manipulando material electoral. Todo eso puede ser advertido en esa mesa y, nos decía el registrador, eso está en coordinación con la policía. Los de la mesa de cada puesto le avisan a la policía de cada puesto por si es necesario que proceda a retener a un ciudadano. Sí, señor. Allí vamos a tener, primero, unos puestos de mando en tres puntos de la ciudad. El más importante es el que va a estar en la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, en cada puesto de votación hay un delegado de la registraduría, está nuestro personal, que son los que inicialmente conocen los casos que se presenten. Allí vamos a tener unos apoyos de tipo tecnológico, vamos a tener unos aparatos que nosotros los conocemos como Morforrap. 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 ¿Qué nos permite eso? En el momento que se dé una situación en la que hay una duda, que una persona sea la dueña de esa cédula, con este aparato, a través de su huella dactilar, nos permite determinar la plena identidad de esta persona, establecer si es la dueña de esta cédula, y de paso nos da los antecedentes que reporta esta persona. ¿Cuál es el delito electoral más común, general? El más común, bueno, son los que se dan directamente contra el sufragante, como es el fraude, la corrupción, el constreñimiento al elector. Si ustedes ven a alguien entregando billeticos, ¿le caen inmediatamente? De manera inmediata procedemos en fragancia, ante ese hecho, pues sí es así de evidente. Le pregunto por el final de la jornada, supongamos, ojalá eso no ocurra, pero que un grupo persevera en reunirse, en congregarse, y ocupan un espacio público, las personas que participan de esa manifestación, aparte de la multa, ¿podrían eventualmente ser conducidas a algún lugar de retención? Sí, a los CTPs que están dispuestos aquí en la ciudad de Bogotá, pues para evitar que esta situación pase a una situación mayor. ¿Un ciudadano se puede resistir a una requisa? No, de hecho, cada persona que vaya a entrar a los puestos de votación debe entrar debidamente requisada e identificada. A eso me refiero, nadie puede decir, a mí no me requisa. No, no, porque es por seguridad de todos los que vamos a estar ahí. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, eso no se podría dar en teoría. Sin embargo, eso que hace la Policía Nacional es para garantizar que si en un puesto de votación hay 740 sufragantes, que esos 740 entren completamente confiados en que la Policía Nacional está haciendo lo que le corresponde para garantizar su seguridad. Allí, pues, cualquier persona puede pasar por sufragantes sin serlo, dejar alguna situación que nos ponga en riesgo el normal desarrollo del evento electoral. Le preguntaba a nuestra colega en la Alianza de Caracol y Redmas al registrador por las mascotas, por los perros. ¿Se pueden llevar a los puestos de votación, no? Sí, no habría problema. Hay gente que va con los niños, hay papás que llevan a sus hijos para enseñarles, explicarles cuál es el deber. Entrar con los papás a los puestos de votación. Sí, sí, eso se permitió en las elecciones pasadas. Sin embargo, pues, para mayor agilidad, unos mejores controles, mayor concentración de nuestros uniformados, sería preferible que las personas fueran solas, especialmente el sufragante. Y los abuelitos, las personas mayores... Eso está permitido que aquellas personas de la tercera edad que tienen alguna limitación física entren con un acompañante. Esto ya está debidamente divulgado a todo nuestro personal. Cuando se presentan estas situaciones, nuestros hombres lo que hacen es llamar al delegado de la registraduría para que en presencia de todos los que hacemos parte de los controles observen el momento en el que el abuelo es acompañado. General, mil gracias por haber estado aquí. Esperamos que sea muy exitosa la jornada. Que los ciudadanos voten en paz. Que los ciudadanos voten libremente. A lo largo de estos meses, por este programa y por todos los espacios del canal, pasaron, sin excepción, todos los candidatos presidenciales. Aquí hablaron todos. Y ahora lo que esperamos es que Colombia, con libertad, con serenidad y en paz, pueda salir a votar el próximo domingo. General, mil gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias por la invitación a toda la audiencia. Unas felices elecciones. Pilas con la ley seca. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.